Otra piel encuentras el amor Y yo te esperaré Amor el tiempo que decida adiós Y te perdonaré Si en otros besos y otra piel encuentras el amor Así tus ojos no me vean Así no sientas mi presencia Yo estaré aquí cuidando tu sonrisa eterna Amor el tiempo que decida adiós